Las restricciones a la movilidad hicieron que mucha gente se inclinara por este medio sustentable. Con altas ventas y fomento estatal a su uso, el sector es optimista de cara a lo que se viene. El uso de la bicicleta creció de manera exponencial en las principales ciudades del país, incluso entre personas que nunca se habían animado a pedelear o que lo hacían solo de manera ocasional. A ese escenario se sumó el año pasado la irrupción de la pandemia del COVID-19, con las consecuentes restricciones a la movilidad y al transporte público. Es inobjetable el aumento del uso de la bicicleta en estos tiempos de pandemia. Un poco surgió cuando comenzaron todas las restricciones absolutas de la circulación, incluso el transporte público fue limitado su uso. Entonces la gente recordó que con la bicicleta puede moverse como cualquier otro medio de movilidad y lo empezó a reutilizar en muchos casos y otro, para bien, lo descubrió. Fueron dos años que la gente estuvo cerrada, no salía, no podían hacer ningún deporte, no podían ni caminar, ni andar en bici, nada. Y fue un auge durante cuatro meses que era increíble. La familia compraba de a dos, de a tres la bici, fue muy bueno, muy bueno. Y han quedado muchas familias andando en bicicleta, gracias a Dios. Que no había colectivo también, no había servicio de colectivo y la gente, bicicleta que por ahí tenían la casa archivada, la traían a tratar de rescatarla como para usarla como medio de movilidad, porque no le quedaba otra alternativa. Éramos muy pocas bicicleterías, éramos exageradamente seis, siete bicicleterías, hoy hay más de quince que han empezado a hacer taller, han generado la bicicleta, mucho trabajo de vuelta. La gente retomó el hábito del uso de la bicicleta para sus actividades cotidianas, para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir al gimnasio, al club, a ir a hacer las compras, los trámites. Además, las siestas, las tardecitas, los fines de semana de la Ciudad de Resistencia se llenan de grupos de ciclistas, de particulares que optaron por este medio para hacer su actividad física, de una manera saludable, entretenida y lo principal, un medio que no contamina. ¿Cuáles son por ahí los trabajos más frecuentes que se realizan, sobre todo de mantenimiento en una bicicleta o para ponerla a punto otra vez? Y la mayoría traen, en el caso de que bici archivada hay que controlar todo, se revisa todo, se hace un chequeo general de la bicicleta, se le hace un presupuesto y ahí el cliente, bueno, opta, por ahí los números cierran, no cierran, haceme esto, haceme esto o lo otro lo hago más después, ¿viste? ¿Qué es lo que más salía o el tipo de bicicleta que más se vendía? Y la que más está de moda que él ha robado 29, que es la que reemplaza a la 26, ahora viene todo lo que es 29 en mountain bike, todo lo que es con cambio, son bicicletas que da mucha utilidad para el trabajo, para hacer gimnasia, para moverte, ¿viste? La verdad queda mucho confort. Ya sea por deporte, necesidad o como alternativa sustentable, la preferencia por estos rodados vive un boom considerable. El momento era todo para hacer deporte, no tanto para trabajo, ahora la gente la está ocupando mucho para el trabajo, cada día se está ocupando más la bici para movilizarte, para andar, se dan cuenta que da salud, da un poco de tranquilidad, te tira un poco los cables a tierra la bici, salir a andar un rato, está bueno, está bueno, se están enganchando mucha gente, antes vos veías 30 ciclistas, hoy ve 200 ciclistas. Soy un ciclista urbano, la uso para moverme constantemente en bicicleta, es la opción que tomé para moverme en esta ciudad, incluso a la bicicleta la tengo con la sillita para llevar a mi pequeña niña a la guardería, al jardín, voy al trabajo en bicicleta. Hoy por hoy por día más o menos, ¿cuántos chequeos están teniendo, cuántos servis, cuántos clientes? Bicicleta, nosotros constantemente ingresan, no te puedo decir aproximadamente un número diario, porque por ahí vienen, viste, que uno que emparcha y esos son trabajos rápidos que salen en el momento, viste, tenemos clientes en el interior también, vienen gente de Colonia Benítez, de Margarita Belén, Puerto Tirol, pueblos más alejados también. En Europa se ocupa muchísimo eso, hay ciudades que se dedican directamente a lo que es bicicleta, a la parte de Suiza, hay una parte en Bélgica también, que es todo bicicleta, vos nunca vas en una moto ni un auto, es lo que más o menos se está logrando acá, se está viendo mucha gente en bicicleta, por ahí falta un poco más de conducta en la parte de saber que tienen que frenar los semáforos, de que tienen que respetarnos porque si es una bicicleta van a pasar el semáforo, hay muchas cositas que todavía le falta a la gente tomar conciencia de lo que es una bici. Todas las ciudades, no hay que decir del futuro, del presente se tienen que adaptar a la bicicleta porque está comprobado que a nivel mundial la bicicleta aumentó su uso de manera habitual y cotidiana, entonces las grandes ciudades como resistencia se tiene que actualizar y modernizar en cuanto al uso de la bicicleta, es un cambio de paradigma, hay que animarse a usar la bicicleta y así como nos animamos a usar la bicicleta hay que animarse a tomar esas decisiones de darle el espacio adecuado a la bicicleta que tantos beneficios le trae al ciclista que la usa como a la sociedad que comparte el espacio con de la bicicleta. Gracias por ver el video.